Los vamos a invitar a que tomen asiento, tomen sus lugares para continuar con el segundo ciclo de conferencias. Nuevamente, les queremos dar las gracias por su presencia. Vamos a continuar con el segundo ciclo de conferencias del V Congreso Internacional del Agua y del Ambiente y del III Simposio del Agua y la Energía. Tengo el honor de presentarles al Dr. Carlos García Olmos. El Dr. Carlos García Olmos es doctor en Tecnologías del Medio Ambiente por la Universidad de Oviedo. Es ingeniero civil, maestro en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y tiene especialidad en Gerencia de Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es profesor titular e investigador de esta universidad. Y bueno, dentro de su trayectoria como investigador, tiene una gran experiencia en la conservación de cuencas hidrológicas, distritos de riesgo y drenaje y vías. Y el día de hoy nos va a platicar sobre la conductividad hidráulica bajo bosques, una clave en el manejo hídrico. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor. Gracias. Primero que todo, pues saludarlos. Me agrada mucho su presencia, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, los profesores. Este tema se ha adelantado dentro del marco del proyecto de investigación sobre filtración y capacidad hidráulica de movilidad en suelos. Este es un proyecto de investigación financiado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital. También, pues, está el profesor Rafael García, también participando en este proyecto y otros estudiantes que, pues, no se menciona aquí, pero que pertenecen al semillero hidrológico forestal de la Facultad del Medio Ambiente. Y adelantando este proyecto de investigación con el grupo Aquaforma, que es de agua forestal y matemáticas. Bueno, el proyecto se ha venido desarrollando desde el año 2013. Se ha trabajado mucho en él desde ese tiempo en una cuenca muy importante al suroriente de la ciudad, que es la cuenca del río San Cristóbal. Esta cuenca, pues, hace parte de una reserva forestal que pertenece desde el año 1917 a la empresa Colto Alcantarillado de Bogotá, en donde, pues, ha habido algunos aspectos importantes para que nosotros desde el año 95 venimos trabajando en estos proyectos, pero la universidad distrital, a través de lo que es ingeniería forestal, ha venido desde el año 57, a través de diversos trabajos de grado investigando sobre esta cuenca. La importancia que tiene la cuenca también es porque abastece de agua a un sector del suroriente de Bogotá. Bueno, en cuanto al proyecto, ya propiamente dicho, allí, en esta cuenca, se presentaron cambios desde el punto de vista forestal, con plantaciones que se desarrollaron en forma, digamos, sí, desordenada, alrededor de hace, bueno, como desde los años 40, son plantaciones que ya, pues, tienen más de 80 años, son bosques maduros y son los que aparecen allí, ¿no? En lenguaje sencillo, pues, son plantaciones de ciprés, de eucalipto y también, pues, existe un bosque natural, pues, no propiamente primario, pero sí, pues, de lo más propio de la zona. Bueno, ya, en cuanto a su título, lo dice, conductividad hidráulica se refiere a la movilidad de agua en medios porosos, bueno, o movilidad de un fluido en medio poroso. En este caso, pues, el medio poroso que tenemos es el suelo y tenemos, pues, como fluido el agua. Entonces, como se anuncia allí, pues, esto se refiere a la movilidad de agua en el suelo y se relaciona matemáticamente con lo que es la ley de Darcy. La ley de Darcy se refiere a relacionar la velocidad del agua con un gradiente de energía y la relación entre esa velocidad del agua y el gradiente de energía, esa relación es lo que entendemos como conductividad hidráulica. Bien, entonces, ¿por qué es importante? ¿A qué viene la conductividad hidráulica? Bueno, pues, es importante o ha sido importante desde el punto de vista de la hidrodinámica de los acuíferos, de cómo es que se mueve el agua a través de ellos y, pues, también ayuda al estudio, a la interpretación de los modelos de escorrentía, precipitación, la recarga y también es importante la conductividad hidráulica en aspectos como la de cómo los contaminantes se dispersan a través de estos medios porosos. Entonces, estudiarla desde el punto de vista del bosque es algo muy diferente, ¿no? En la ingeniería civil se ha estudiado mucho este flujo de medios porosos, pero sobre todo, pues, cuando no hay presencia de bosques, sino especialmente está, pues, ha estado centrada en el flujo a través del suelo, pero no suelo-bosque, no esa combinación. Claro que ha habido algunas investigaciones, sobre todo, de japoneses y de coreanos donde sí han abordado el tema de la conductividad hidráulica bajo bosques. Entonces, en este caso, ¿por qué es importante? Bueno, el enfoque, como el título mencionamos, está referido a cómo lo podemos aprovechar, ese conocimiento en el manejo de las cuencas, manejo hídrico. ¿Cómo se comportaría la conductividad hidráulica en estos medios? Entonces, es lo que, pues, nos proponemos un poco en este trabajo, es abordar ese estudio de la conductividad hidráulica bajo esas especies que ya mencionamos. ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué diferencia puede haber? Y este conocimiento, ¿cómo nos puede servir en el manejo de las cuencas? Bueno, entonces, ese es el objetivo señalado, lo acabo de mencionar, y ver, pues, cómo se comportan las variables. Bueno, pues, esta es una presentación succinta, pues, digamos que vamos a hablar el tema de forma general, centrándonos en los principales aspectos y las conclusiones más relevantes. Bueno, entonces, lo dicho de la importancia en lo que se ha investigado, es sobre todo, por ejemplo, en el aprovechamiento de acuíferos, en lo que ha importado, y en la ingeniería civil ha importado mucho, en cómo influye esta conductividad hidráulica, en lo que es para el diseño de embalses, saber cómo la cuantificación de estas aguas que se mueven en el suelo, que pueden afectar también las presas. Desde el punto de vista, entonces, de la ingeniería forestal, más que todo, del manejo de las cuencas, pues, nos interesa saber esta conductividad hidráulica, en el caso de una cuenca, cómo podemos manejarla para poder hacer una mejor gestión hídrica de ella. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, se plantea escoger, pues, ya abordando la metodología del trabajo, tres áreas de características similares en cuanto a suelos, para que no se nos convierta en una variable más, en cuanto a clima, y en general su caracterización, sean tres áreas muy semejantes. Entonces, estas áreas se localizaron bajo tres cuencas, pues, como para tener una representatividad de toda la cuenca, pero, pues, con las características de semejanza, y entonces, en un sitio de la microcuenca La Osa, se ubicó un área de bosque natural. En la de la opata, se ubicó un área a sub 2, que corresponde a bosque de eucaliptos. Y en la de palo blanco, se ubicó un área de ciprés. Esas áreas son aproximadamente de una hectárea, pero también es importante decir que en toda la cuenca hay bosques de estas tres especies. También es importante decir que estos bosques no son construidos bajo un diseño especial de plantación. No es en ningún diseño, están al azar. Bueno, relacionando con lo que es la conductividad hidráulica, pues, digamos que lo ideal era que nosotros conociéramos los sistemas radiculares de estas tres especies. Sin embargo, pues, esto es un poco complicado poder, digamos, estudiarlo de primera mano, in situ, por lo cual, pues, en cuanto a ese aspecto de desarrollos radiculares, se acudió a relacionar con otros desarrollos como son los del diámetro del fuste, o sea, del tronco, el diámetro de la copa, la densidad que habría por hectárea de las tres especies. Bueno, lo que aparece en la última columna se refiere al sotobosque, es a las especies que hay bajo el bosque. Entonces, ahí se detallan, pues, algunas de ellas. Y de los sotobosques se relacionaron la densidad que había y qué especies había, o sea, como referido a la diversidad de especies bajo cada uno de ellos. Otra cosa, bueno, ya dentro de cada una de las áreas poscosas, se seleccionó una parcela representativa de circular con un diámetro de 18 metros y ustedes ven unos puntos cada 120 grados que se refieren a los sitios donde se hicieron los experimentos. Los experimentos se hicieron a los 3, 6 y 9 metros en cada una de esas radiaciones. Sin embargo, pues, es importante decir que las influencias entre los árboles con respecto a los puntos no son al azar. o sea, tengamos en cuenta que los árboles están al azar. O sea, que ese ordenamiento pues, digamos, no implicó que la distancia del árbol fuera una variable representativa, sino que para tener un orden en los experimentos se planteó de esa manera pero se consideran que son al azar porque pues, ahí no hay un ordenamiento en cuanto a la distancia. Bueno, en los puntos, o sea, bueno, en el anterior se me olvidó decir, en cada uno de los puntos se hicieron dos ensayos, o sea, se hizo una replicación de cada uno para verificar la repetibilidad del comportamiento. En cada uno de estos sitios para conducta hidráulica se realizó el ensayo del pozo barrenado invertido. O sea, es un pozo que se abre con un barreno, en este caso se abrió hasta una profundidad de 50 centímetros y bueno, ya miramos en detalle cómo es lo del ensayo del pozo barrenado. Entonces, si en cada sitio se hicieron dos ensayos y ustedes ven los puntos, hay tres, seis, nueve puntos y son dos ensayos, o sea, que son 18 ensayos por tipo de bosque y para los tres bosques son en total 54 ensayos que se hicieron. Cada ensayo se hizo una duración de 150 minutos. Entonces, luego miramos cómo es el que se hace las mediciones. Bueno, en la izquierda vemos el barreno con el que se hace el hueco y luego pues se llevan los datos, los datos inicialmente se toman cada minuto y hasta los cinco minutos y luego cada cinco minutos, posteriormente cada quince y luego en los finales cada treinta minutos hasta completar los ciento cincuenta minutos. Entonces, pues, como nos podemos dar cuenta, esto implica un trabajo pues bastante dispendioso haciendo ese trabajo nosotros, bueno, aquí el detalle de lo que es conductividad hidráulica, bueno, ese es el pozo, el diámetro del pozo o sea, dos R y la fórmula que aparece ahí es la fórmula de la conductividad hidráulica donde R mayúscula es el radio del pozo, el T sub uno y T sub dos son los tiempos en un intervalo y el logaritmo natural de dos H sub uno más R y sobre dos H dos más R se refieren a las profundidades de agua, de H de agua cada, en el T sub uno y en el T sub dos. entonces el detalle no está aquí el resto del dibujo cómo se miden los niveles con un sistema de flotador con una barra graduada que está con un trípode en la parte superior del terreno y por las variaciones del flotador a medida que el flujo de agua se va infiltrando en el terreno van quedando registrados los niveles entonces en la tabla de datos lo que aparece son tiempos y los niveles en diferentes tiempos hay que tener en cuenta que este flujo en el caso de conducta hidráulica no tiene restricciones en el sentido lateral o sea el agua se infiltra pues hacia profundidad pero busca más fácilmente la las formas laterales entonces es importante en esto tener en cuenta que es algo diferente al caso de los anillos infiltrómetros bueno tenía una imagen de ellos pero la quité por cuestión de tiempo son dos anillos es decir un ensayo que se suele hacer mucho es ese de los anillos infiltrómetros dos anillos concéntricos el exterior entre los dos anillos se conserva un nivel de agua total o sea totalmente lleno en el exterior para que en el interior el agua sea el flujo sea en profundidad pero en este caso el flujo puede ir en forma lateral porque no tiene restricción o sea un flujo subsuperficial bueno entonces la la rapidez con que el agua penetra en el suelo se calcula con esta expresión es simplemente la diferencia de niveles contra la diferencia del tiempo en milímetros por minuto entonces eso nos da como el agua con que velocidad penetra en el suelo bueno entonces esa velocidad del agua en el suelo pues digamos esas curvas obtenidas de la velocidad de agua en el suelo las confrontamos frente a estos modelos de estos autores ahí están las fórmulas las F son las velocidades de infiltración F sub cero es una velocidad de infiltración inicial bueno y F sub c es al final cuando el suelo se satura pues entonces la velocidad se hace menor entonces se modelizaron estas las curvas aquí está el caso para el Ciprés el modelo que mejor se comportó para el Ciprés fue el de Horton en donde pues ustedes pueden de diferentes colores ver las curvas con los diferentes modelos entonces las curvas de Horton fueron las que mejor comportamiento presentaron para los tres tipos de bosques bueno ya con esas con esas curvas anteriores se definieron las de mejor comportamiento para cada uno de los tipos de bosque y encontramos estas estas curvas que las llamamos las curvas características para cada tipo de bosque pero también fíjense que son tres o sea en cada gráfica vemos las tres curvas y en general se observa que las curvas para el Ciprés son las que presentaron las capacidades las velocidades de infiltración mayores ¿por qué se explica esto? por los sistemas radiculares más robustos que tiene el Ciprés que lo que lo mostraron también por sus alturas sus diámetros y sus diámetros de fusta y diámetros de copa aparecen tres porque son para diferentes grados de humedad volumétrica o sea para alta humedad media humedad y baja humedad bueno igualmente con la fórmula que les mostré y basados en las curvas características de la velocidad de infiltración se obtuvieron las curvas de conductiva hidráulica las cuales mostraron que el Ciprés bueno antes de esto hay que comparar perdonen se me olvidó que llega un momento en que el suelo se satura o sea cercano a los 150 minutos donde ya la velocidad de infiltración se hace mínima porque el suelo está saturado los poros están llenos de agua sin embargo la conductividad hidráulica se comporta en forma inversa donde los los bosques de Ciprés vuelven a ser los que tienen mayor conductividad hidráulica hasta llegar a la saturación cuando se hace máxima porque se hace máxima la conductividad hidráulica al llegar a la saturación porque las fuerzas resistentes matricas del suelo se hacen nulas y el flujo se depende solo de la humedad del suelo entonces vemos también que bajo los otros bosques también además se hacen menores las conductividades hidráulicas en razón de que se forman muchos poros ¿por qué? porque tienen unos sotobosques más poblados por ejemplo el bosque natural y el eucaliptus tienen sotobosques más poblados que hacen que haya se formen bolsas en el suelo y eviten que haya un flujo de facilidad de conductividad hidráulica de flujo de agua mejor o sea cuando se satura el suelo se hace máxima esa conductividad bueno también se analizó que si las diferencias eran significativas entre los comportamientos de la capacidad hidráulica bajo estos tres tipos de suelo y se encontró como podemos ver que para una significancia del 0,01 o sea en un 99% de conductividad las diferencias no son significativas en cuanto a este comportamiento sin embargo pues si existen unas diferencias bueno entonces en general se puede concluir que las diferencias no son significativas pero si se presentan mayores conductividad hidráulica bajo CIPRES y la conductividad hidráulica por el campo pues es menor que el laboratorio ¿por qué? pues en razón de los sistemas radiculares pues propician la formación de bolsas de aire en los poros que dificultan el flujo entonces pues este conocimiento lo queremos proyectar hacia el manejo por ejemplo de las cuencas en cuanto propiciar o no propiciar pues unos beneficios para el manejo de la cuenca en el flujo de agua subterránea en cuanto a las recargas y en cuanto a la contaminación el flujo de contaminantes también está afectado por el tipo podemos que exista allí bueno habría muchas más cosas que decir pero cuestión de tiempo pues lo dejamos ahí muchas gracias agradecemos al doctor Carlos García por su presentación tenemos tiempo para preguntas hola buenas tardes muchas gracias son muy interesantes su presentación mi pregunta es qué relación tienen los árboles con la conductividad hidráulica y también a qué se refiere justamente la hidrodinámica muy bien sí bueno la conductividad hidráulica pues hicimos facilidades de movilidad de agua en medio poroso del suelo entonces pues tiene que ver con el bosque y es la combinación que les decía pues no es tan usual no se ha enfocado el estudio hacia esta mirada que es que la pues el bosque está dentro de ese medio poroso y que es diferente pues a una mirada que decíamos por ejemplo en la ingeniería civil solo se mira el flujo que hay en ese suelo que puede afectar las obras hidráulicas entonces pues digamos que hay esta relación entre la conductividad hidráulica y el bosque dado los desarrollos radiculares que afectan esa movilidad esto pues puede ser importante para el manejo de acuíferos por ejemplo para la recarga si es más viable o mejor con una especie o con otra hacer el manejo en la cuenta cuál se recomienda mejor y la aerodinámica pues bien bueno se explica por los mismos términos de hidros y dinámica pues esa aerodinámica se refiere al movimiento del agua por ejemplo esta conductividad albeca es importante en la aerodinámica de las aguas subterráneas de cómo se mueven esto es importante en la sostenibilidad hídrica de las cuencas puesto que de acuerdo con este movimiento conociéndolo pues se pueda hacer un manejo de la cuenca más sostenible y hacer un mejor ejercicio de la regulación hídrica en la cuenca entonces pues esperamos tener a futuro pues no está agotado el tema sino un poco estudiarlo más ampliamente hay que tener en cuenta también que este es referente a unos bosques maduros en una cuenca en unas condiciones o sea no podemos generalizarlo que aquí en Cafarnaún sea igual pero sí a través de ver estos comportamientos de estas nuevas especies en otras cuencas ahora con edad cambian como son seres vivos están cambiando con el tiempo entonces estos ya son mayores pero por ejemplo en un bosque joven se discute estas especies que no son propias si son malas o no al pasado se persiguieron mucho en Colombia en la década de los 60 sobre todo pistas como algo negativo que iba a acabar con las cuencas las plantaciones no siempre son buenas tienen efectos negativos yo no aquí a defenderlas sino a estudiarlas entonces hay que decir que también de acuerdo al momento en que se les estudie su comportamiento va a cambiar vale muchas gracias tenemos tiempo para una pregunta más hola que tal buenas tardes estas cuencas cuentan con algún tipo de contaminante por encima de la de la norma y estos contaminantes afectan a la sociedad o a los plantíos sí es importante bueno y de pronto por la rapidez de la presentación se me escapan detalles que pues para esta pregunta sí que importante estas cuencas en la el área de estudio de esta cuenca de río San Cristóbal está de los 3 mil metros a los 3 mil 600 sobre el nivel del mar las aguas que hay en ella no hay contaminación alguna porque son áreas que se conservan como decía al comienzo esto es una reserva forestal de la empresa de la Coducto Alcantarilla de Bogotá las aguas son muy bastante notablemente puras no hay contaminantes pero sí son aguas muy frías la temperatura media en la zona de estudio es como de los 13 grados media pero puede bajar las altitudes para eso ya llegando por debajo de los 3 mil ya inmediatamente termina la reserva hay aunque tiene las mismas características se ha deteriorado para mi gusto un desastre ¿por qué? porque ahí para abajo está construido y el origen de esas construcciones no es muy católico es bueno es de invasión o sea si no existiera la reserva de ahí para arriba sería igual ¿no? había caído prácticamente en deterioro pero gracias a hacer una reserva de aquí para allá de ahí donde se aprovecha el agua se capta la que pasa a través de la sur urbana como es costumbre nuestra digamos en nuestro hemisferio americano sobre todo para nosotros para toda América Latina la costumbre que sabemos es que es hacer un alcantarillado es canalizar el agua a los ríos ¿no? y inmediatamente termina la reserva desde la primera casa todas contaminando el río de ahí para allá cambia hasta de nombre y es un desastre ¿no? lo cual pues hay que decir esto no debería ser así ¿no? o sea ¿cuál es la cultura ambiental que se contamine que no se preocupe que luego abajo la tratamos y no pasa nada ¿no? pero la yo me asombro quiero aquí decirlo bueno en noticia nueva pero a mí me asombra yo estaba en Europa en ríos urbanos y dije vamos a ver qué tan qué tan ambientales son y resulta que vas a mirar y las aguas limpias puras sin contaminación en ríos urbanos en Europa en Europa occidental entonces nosotros ¿qué hacemos? tendríamos que pasar por lo preventivo tendría que tratarse no tratarse esas aguas llevar sus propios conductos ¿no? es lo que debiera ser lo mismo que con 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 los contaminaciones en playas ¿qué hicieron en Cartagena? vamos en el fuente submarino o sea llevamos a un conducto vamos a desaguar en el mar y ya está arreglado ¿no? que el turista no la vea y ya está y eso es lo que ha pasado con el Pacífico no solamente en Colombia porque esto es un problema que es transnacional donde ya sabemos que el Pacífico está profundamente contaminado aunque existe una isla grandísima como un país de puros contaminantes vale bueno agradecemos al doctor su ponencia el doctor Carlos García y como un agradecimiento la Universidad de Guadalajara y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas otorgan la presente constancia al doctor Carlos García Olmos por haber impartido la ponencia oral conductividad hidráulica bajo bosques una clave en el manejo hídrico en el quinto congreso internacional del agua y del ambiente y en el tercer simposio del agua y la energía llevado a cabo en estas instalaciones del centro universitario de Tonalá y lo firma nuestro rector del centro doctor Ricardo Villanueva y el maestro Eladio Rey Gutiérrez Muchas gracias Aplausos 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 Vamos a continuar con las ponencias de esta tarde Tenemos a nuestro siguiente ponente Gracias Bueno para mí es un gusto presentarles a la doctora Elvira Medina Alvarado La doctora es profesor de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara y les voy a leer un poco su currículo es licenciada en Derecho estudió en la maestría en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y el doctorado en Agua y Energía aquí en esta casa de estudios en la Universidad de Guadalajara pertenece a varias redes de investigación entre ellas a la Asociación Mexicana de Recursos Rurales a la Red de Investigadores Sociales de Aguas y a una red internacional y bueno ha colaborado en diferentes proyectos de investigación sobre temas del agua y la legislación en el cuerpo académico 570 también ha participado como ponente en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional y bueno sin más preámbulo la doctora nos va a platicar en su ponencia sobre conflictos socioambientales de los pobladores de agua caliente en el municipio de Ponciclán, Jalisco México y la violación de sus derechos humanos muchas gracias doctor buenas tardes si se escucha bien ¿verdad? ¿le pasas a la siguiente por favor? bueno pues tenemos aquí personas que a lo mejor si conocen agua caliente o han escuchado pero si no como antecedente para las personas que nos visitan pues es una localidad que está situada aquí en Ponciclán en el estado de Jalisco tiene una altura de 1621 metros cuadrados perdón metros sobre el nivel del mar es una localidad muy pequeña son poco menos de mil habitantes de los cuales ellos son 502 hombres mujeres y 486 mujeres su clima es predominantemente seco ¿verdad? y presenta una temperatura media anual de 20.3 grados centígrados como ven pues eso es algo muy amable los recursos hidrológicos del municipio son proporcionados por los ríos y arroyos que conforman la subcuenca del lago Chapala Río Santiago pertenecientes a la región hidrológica Lerma Chapala Santiago la problemática en los últimos tiempos ha habido ha habido una alarma con la población porque se sabe que hay una epidemia de insuficiencia renal todo se debe de alguna manera a la hipótesis que tienen los pobladores de que en este caso están consumiendo agua que provienen de unos pozos precisamente que son de agua caliente de ahí su nombre ¿verdad? que están contaminados con diferentes metales y en este caso minerales que precisamente les da la temperatura pues esa agua está obviamente también contaminada esa agua que ellos adquieren de sus pozos está contaminada por cuestiones naturales pero también agarran agua del lago de Chapala el lago de Chapala pues en los últimos tiempos ha servido también suena feo pero como descargas de dos residuales de la zona metropolitana de Guadalajara entonces tenemos contaminación tanto natural como de tipo orgánica ¿verdad? Bueno pues debido a esa alarma que se ha desatado se han hecho varios estudios obviamente por orden de la Secretaría de Desarrollo Social el Hospital Civil aquí de Guadalajara la Secretaría de Medio Ambiente y obviamente la Universidad de Guadalajara está colaborando con esa investigación con un cuerpo multidisciplinario ¿sí? Pues en este caso se realizaron diferentes estudios para poder determinar las causas de ese crecimiento exponencial que se tiene de casos de insuficiencia renal dice que actualmente se tenían detectados 600 casos de daño renal en su mayoría ya avanzados y de hecho de estos 600 pues ya hubo mucha gente que ya falleció de resultados obtenidos hasta diciembre del año pasado sugieren que por lo menos 270 de los 950 habitantes de agua caliente padecen algún grado de daño renal y aquí lo alarmante es que la mayoría son niños de 5 a 9 años de edad si curiosamente la gente adulta pues está como que un poquito más fuerte o no sé de alguna manera alguna condición los ha alejado ¿verdad? Aquí los médicos que intervieron en este estudio dicen que curiosamente el problema en los niños empieza a partir de que son destetados ¿sí? Entonces hay varios detalles ahí que habrá que analizar El objetivo de la investigación pues era describir en este caso de la mía era describir las condiciones de vida de los habitantes de agua caliente y determinar precisamente cuáles son las violaciones de esos derechos humanos de los cuales han sido objeto durante muchísimo tiempo tanto por el gobierno federal, estatal y municipal ¿sí? Si hablamos de en este caso del derecho a un medio ambiente sano pues como les comentaba la población de agua caliente pues provee su agua de esos pozos que obviamente con exámenes ya muy técnicos pues se sabe que están contaminados y pues en este caso el lago chapala también ¿sí? Entonces pues ahí en esos estudios pues vean nada más la lista de todo lo que se encontró ¿verdad? Tenemos manganeso, azufre, cloro, coliformes fecales, bacterias y otros metales en diferentes cantidades ¿sí? El gobierno municipal lo único que hizo en su momento era poner un airador para enfríar el agua ¿sí? Las personas de ahí pensaban que quizá ir viéndola pues con eso iban a matar todo lo que tenía bueno pues a lo mejor los coliformes y las bacterias eso sí pero en este caso los minerales y metales que pudieron haber tenido también pues con eso al contrario se potencializan y pues les va a hacer más daño Entonces aquí en nuestra constitución el artículo cuarto ¿verdad? nos dice que el gobierno pues tiene la obligación de garantizar un medio ambiente sano entonces empezamos desde ahí pues no hay un ambiente ni siquiera adecuado ¿verdad? ¿sí? También desde el 2012 aquí en México se digamos se contempla se debe de garantizar el derecho al agua y el saneamiento que van de la mano ¿verdad? En este caso hablamos que como derecho al agua que toda persona tiene el derecho al acceso disposición saneamiento de agua para su consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y fácil de obtener en este caso esta población pues carece totalmente de los servicios de agua potable en este caso van al pozo y de alcantarillado ¿verdad? o sea ¿por qué? porque no tienen sistema de drenaje las aguas las personas que tienen digamos que mejores posibilidades tienen las fosas sépticas ¿sí? que luego ya ven que esas fosas son sépticas por alguna fractura en ellas mismas pues van a contaminar los pozos freáticos que por razones de pendiente pues van a descargar precisamente al agua de Chapala entonces ahí es un círculo vicioso porque también hay pozos que están siendo contaminados pozos particulares de las personas que logran hacer ahí su pozo para su uso ¿sí? con respecto al derecho a la salud bueno pues nos dice nuestra constitución que toda persona tiene derecho a la protección de la salud dice si las personas hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas profesionales idóneas y responsables en este caso en los estudios realizados por la fundación de los hospitales civiles de Guadalajara revela que las incidencias de menores de edad con insuficiencia renal es 10 veces mayor que el resto de los municipios de Jalisco incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara y 4 veces más en adultos con problemas renales donde actualmente se tiene detectados más de 600 casos de insuficiencia en su insuficiencia renal en su mayoría con daño avanzado pues con esa cuestión a lo único que tienen derecho ahí las personas que están enfermas es a un centro de salud es lo más cercano en este caso eso obliga que las personas que están enfermas se trasladen hasta Guadalajara para que los atiendan ¿verdad? hay campañas pero esas campañas van de detección de casos y demás pero ya que te detectan pues ahora sí que vete a cuidar a Guadalajara son personas que pues tienen otro tipo de problemáticas de tipo económico entonces a veces pues tampoco tienen los medios como para trasladarse ¿verdad? entonces ahí dices no han sido bien orientados ellos dicen que puede ser el agua de repente estudios dicen que también puede ser hasta genético porque es una población que pues se han estado cazando entre ellos y obviamente la cuestión genética la han fortalecido nosotros después de que hicimos ese estudio vimos que pues hay otras cuestiones por ejemplo el derecho a la alimentación la gente está desnutrida prácticamente se alimenta de chayote maíz el pescado que sale de que pescan de ahí mismo de chapán la verdad entonces obviamente eso también nos hace más vulnerables a las enfermedades ¿verdad? entonces por lo tanto pues tampoco en este caso el derecho a la alimentación pues no es ni suficiente ni es de calidad ni es nutritiva ¿verdad? entonces también esas cuestiones se empiezan a relacionar y a analizar precisamente con respecto a la desnutrición de la insuficiencia renal ¿sí? nos dice que el 7.1% tiene desnutrición aguda el 33.9% sufre desnutrición crónica y la media nacional es de 2.8% y 13.6% respectivamente entonces pues vean que también está se triplica ahí el número ¿verdad? con respecto al derecho al trabajo bueno pues dice en este caso que el derecho humano al trabajo permite a las personas gozar de una vida digna toda vez que el trabajo favorece el desarrollo pleno un salario suficiente y justo para satisfacer todas sus necesidades como son la alimentación la educación la salud y la vivienda bueno pues a manera de comentario dice solo el 25.10% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente el 38.84% de los hombres y el 10.91% en este caso son mujeres situación que los orilla viajar a los Estados Unidos a trabajar de una manera ilegal el lugar más próximo de ahí de Agua Caliente pues sería Ponsitlán y muchos de ellos se trasladan hasta Guadalajara muchas de las mujeres trabajan acá haciendo el aseo de las casas entonces ellos van cada semana o cada 15 días simplemente a proveer el recurso económico algunos otros se vienen a trabajar de albañilería aquí a Guadalajara entonces pues ahí básicamente lo único que han hecho ellos es ayudarse económicamente sembrando a la orilla del lago precisamente han puesto plantaciones de chayote parece que hay una cooperativa ahí que los organizó pero lamentablemente les compran los kilos las cajas a un precio de coraje o de risa no sé cómo decirlo entonces pues en este caso pues el gobierno también está faltando mucho a este respecto no les ha proporcionado una fuente de trabajo cercana a su población con respecto al derecho a la educación dicen en México pues todas las personas tenemos derecho a recibir la educación según el artículo tercero constitucional a nivel primaria o preescolar primaria secundaria y media superior pues en este caso son gratuitos en agua caliente hay 74 personas que no saben leer ni escribir mayores de 15 años de la población a partir de los 15 años 62 no tienen ninguna escolaridad 404 tienen una escolaridad incompleta 116 tienen una escolaridad básica y 33 cuentan con educación posbásica un total de 34 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido a la escuela la mediana escolaridad entre las poblaciones de 5 del 5to año de primaria sacando la media les digo yo que están más preocupados en este caso ya por su salud que por mandarlos a la escuela también con respecto al derecho a la vivienda como otro derecho humano en datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en la población de agua caliente hay un total de 237 hogares de los cuales 213 viviendas 32 tienen piso de tierra y unas 14 consisten solamente en una habitación donde se duerme y se cocina 206 tienen acceso a luz eléctrica 6 viviendas tienen una computadora 132 tienen una lavadora y 200 tienen una televisión la televisión no falta casi ninguna y como ya se mencionó anteriormente en los hogares no se cuenta con el servicio de drenaje y agua potable por lo que se está cumpliendo o más con este derecho humano se está incumpliendo más bien no se está cumpliendo con este derecho humano que contribuye al alto grado de contaminación de la zona con respecto a las casas que tienen una sola habitación cocinan ahí adentro y algunos de ellos no tienen cocinas de gas entonces cocinan con leño entonces también eso pues obviamente les está contaminando los pulmones hablamos también de repente del servicio de recolección de basura que tampoco se hace de una manera habitual finalmente cada semana o cada 15 días pasan el camión a recogerlo entonces la gente ha hecho como por costumbre pues en el patio trasero y quemar su basura y eso refleja pues altos índices por ahí en la tarde-noche que es el horario que ellos acostumbran altos índices de contaminación atmosférica que también obviamente eso les contamina pulmón y todos los demás hígado y riñón y todo porque lo absorben todos los órganos entonces también por ahí se tenía la teoría que esto también podría haber contribuido a esa enfermedad no nada más la toma de agua el derecho a la seguridad social pues bueno esto implica que el Estado debe realizar todas las acciones pertinentes para proporcionar los servicios médicos de protección económica para enfermedad maternidad accidentes de trabajo desempleo invalidación o vejez prestaciones vinculadas con el derecho laboral por lo que por lo que tener acceso a la seguridad social es prácticamente nula su atención médica se limita al centro de salud más cercano o al hospital civil de Guadalajara sin que puedan aspirar a otras prestaciones que les da un trabajo formal en este caso entonces pues el derecho a la seguridad social también queda ahí es lo único que sucede su centro de salud con respecto ya para terminar ellos tienen derecho a la reparación de un daño integral y como les comentaba en un inicio ya mucha gente ya falleció y siguen muriendo constantemente pues dicen muchos han sido las muertes por la violación de los derechos humanos de la población de Agua Caliente al no contar con un medio ambiente sano como lo declara nuestra constitución y que se refleja en las condiciones de vida que presenta la población y las muertes ocurridas hasta este momento por lo que a nivel de conclusión el Estado mexicano está en deuda con esa población al no reparar de manera integral adecuada diferenciada transformadora y efectiva el daño o el menoscabo que hayan sufrido en sus derechos por violaciones de sus derechos humanos hasta ahorita no han sido indemnizados ¿verdad? yo sé que de repente el que se haga una declaratoria en nuestra constitución no significa que se va a llevar a cabo ahora sí que de manera inmediata pero el gobierno tiene que ir haciendo unos avances de manera gradual en ir mejorando de alguna manera las condiciones de la población pero poco a poco en la medida que se vayan que se vayan conseguiendo quizá los recursos económicos tampoco podemos alegar que es un municipio pobre y que por eso no se ha metido drenaje o por eso no se han hecho los pozos digo de hecho si se acaba de hacer un pozo por una recomendación que hubo de los derechos humanos ¿sí? y les cambiaron un poquito más hacia abajo el pozo y ahí ya no sale agua caliente pero se sabe que sigue con contaminación entonces pues la situación es algo que ahí está esto se se pretende llevar de hecho hasta organismos internacionales ¿verdad? para precisamente a ver si se logran ya tomar acciones reales ¿verdad? y pues esta es la triste historia de esos pobladores muchas gracias agradecemos a la doctora su presentación tenemos tiempo para preguntas estuvo muy buena su presentación tengo entendido que el tribunal latinoamericano del agua dio recomendaciones este 28 de octubre y más que nada porque nosotros hicimos un video de la problemática del agua en San Pedro y Tzicán que es un que es aledaño a sí entonces le hicieron varias recomendaciones y las revisamos y fueron muy buenas este ¿quién puede ¿quién puede cerciorar de que sí están tomando en cuenta el gobierno de esas recomendaciones que hizo el tribunal latinoamericano del agua? Gracias Gracias. Gracias. Muy importante la presentación, tengo inquietudes de, bueno, una parte legal, pues evidentemente, de todas formas, si se prohibiera el suministro de agua, pues ello tampoco soluciona todo si no se tiene una alternativa, ¿no? Entonces la idea sería como que había que buscar opciones de otras fuentes de agua, evidentemente, o las tecnologías que permitieran que esa agua realmente convierta en potable. Entonces, evidentemente, más allá de una sanción que a la final, pues, no soluciona, sería pensar en eso, pues ya sea de la misma agua, como decía, o si hay otras fuentes que… porque esto sí, pues, me parece que no puede… es absolutamente absurdo y se va a continuar de esa manera. Sí, no, la gente cuando tiene sed y tiene necesidades, pues toma el agua de donde sea y tenga lo que tenga. O sea, les digo, sí se construyó, se hizo otro pozo, se excavó otro pozo, se tomaron todos los permisos, pero de repente es caminar kilómetros, ¿verdad? O sea, porque fue en otra comunidad. Es decir, digo, no sé, cargando 20, 30 litros, ¿verdad?, caminar 2, 3 kilómetros por el agua, pues la gente la agarra de donde sea, o sea, sí, y como le digo, pues de alguna manera la gente busca cubrir su necesidad. Entonces aquí es, pues, meter el agua potable, ¿verdad? Y pues con respecto, por ejemplo, al lago de Chapala y demás, pues se está tardando nuestro gobierno en poner la declaratoria de cero descargas, o sea, que no haya nada también para que el lago pudiera de alguna manera irse autorremediando, ¿no?, en cuestión de calidad. Pero no, sí, hay muchos. Y bueno, pues esto nomás fue, o sea, lo referente, le digo, el problema surge por lo de la denuncia del agua. O sea, dice que el agua nos está matando, pero vemos que es violación por falta de trabajo, por falta de una atención médica real. La gente ni siquiera sabe por qué se está muriendo. El médico no se acerca y le dice, mira, el problema es este, o sea, ellos están así como que desorientados, ¿sí? La desnutrición que los hace más vulnerables, la educación que de alguna manera también te abre los ojos, ¿verdad? O sea, en la cuestión de los residuos que ahí los dejan y ahí los están quemando en su propia casa. O sea, es una concurrencia, en este caso, de violaciones a sus derechos humanos graves, muy graves. Entonces, debemos saber. ¿Otra pregunta? Bueno, buenas tardes. La pregunta es, al respecto, en Colombia, cuando se dice una emergencia, cuando haya la calidad del agua, la determinamos con el nivel de riesgo, pues cuando hay un nivel de riesgo alto, inmediatamente todas las autoridades se reúnen para analizar el caso y darle la solución más adecuada. O sea, en este caso, pues, tendría que inmediatamente reunirse, o sea, en un término de 15 días, o sea, en un término de 15 días, o sea, en el respecto de la emergencia, tiene que reunir el alcalde, las secretarías de salud. Allí las secretarías de salud llevan un control permanente en todos los municipios sobre la calidad del agua. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es la versión de las autoridades de salud con respecto a la calidad del agua ahí? Porque no vi los análisis psíquicos, ¿no? No vi los análisis psíquicos, algo, pues, detecta. Sí, ahí dice que manganés y todo eso, pero no vi los análisis psíquicos son… el manganés se puede tapar las arterias, pero puede tener alguna influencia a nivel de la insuficiencia renal. Pero sería interesante conocer qué dicen las autoridades sanitarias con respecto a este caso. Hubo una… en este caso, por una recomendación de los derechos humanos de los pobladores, precisamente al quejarse, me digo, fue lo único… Sí se reconoció, primero se reconoció que hay un problema de insuficiencia renal, ¿sí? Y se ordenó que la Comisión Nacional del Agua autorizara precisamente que se perforara el otro pozo, ¿sí? Pero el otro, ahí siguió, o sea, no lo clausuraron o nada. Entonces, la gente sigue disponiendo de esa agua y quien pueda, pues, la traerá del otro. Está funcionando un aireador que… en eso es para quitarle la temperatura al otro, pero pues todas las condiciones prevalecen, ¿no?, independientemente de que esté frío. Las autoridades han dicho que es multidisciplinario, o sea, todo. Y nosotros decimos que sí, es multidisciplinario, porque también hablamos de que hay, pues, corrupción, en este caso, ¿verdad?, y sobre todo impunidad, ¿verdad?, impunidad también porque si hablamos de las contaminaciones al lago de Chapala, pues vemos que hay grandes descargas de aguas residuales que a veces es bajo la complacencia de autoridades corruptas, ¿verdad? Entonces, pero le digo, no, no hay… de hecho, de los estudios que se realizó, como le digo, de hospitales civiles, Universidad de Guadalajara y eso, no se ha llegado a concluir que exclusivamente sea el agua. O sea, pensamos que puede ser el agua, el aire contaminado, la desnutrición, también que favorece, en este caso, las condiciones. Podríamos también decir que se está estudiando ahorita la cuestión genética, le digo, porque como es una comunidad muy pequeña, se casaron entre ellos y de alguna manera se siguen casando. Entonces, se piensa que por ahí genéticamente se fortaleció esa problemática. Entonces, no tenemos un… digamos que una conclusión específica, ¿no?, queda en multidisciplinaria. Bueno, yo quiero aprovechar que tengo el micrófono. Quisiera dos preguntas relacionadas, doctora. En alguna ocasión, bueno, los que estudian aquí, los que están en el departamento, conocen a la doctora Ida Alejandra, que trata mucho estos temas del agua. En alguna ocasión yo platicaba con ella sobre la problemática que no es nada más de una zona en específico. Yo, por ejemplo, tengo conocidos en Tala que tienen este problema. Entonces, prácticamente lo que me comentaba la doctora es toda la cuenca de toda la ribera, desde el lago de Chapala hasta Tala. Aquí mi pregunta va más enfocada a un aspecto. Si nosotros, como centro universitario, ya sabemos que tenemos un problema en toda la cuenca y tenemos tanto los investigadores expertos en agua y ustedes que están aquí también en el centro, que son del área de las ciencias sociales y jurídicas, ¿no hay forma de hacer un estudio más amplio para visualizar este problema, que no es de una localidad en específico? Sí se están haciendo, sí se están haciendo, como por ejemplo comentaba el compañero, está Saperix y Can, que ahorita lo están haciendo, está Agua Caliente, está La Escala también. Y sí, de alguna manera, sí se pretende vincular todos los estudios, pero sí. Pero lamentablemente también de repente lo hacemos de una manera aislada. Y aquí lo importante es que se haga algo multidisciplinario, porque si soy químico, pues nada más veo la calidad del agua, pero no la vinculo con otras ciencias, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este estudio, porque en este estudio sí entraron abogados, sociólogos, ingenieros, químicos y demás, ¿verdad? Entonces, sí, sí se está haciendo, sí. Eso es lo importante que se… La idea es pues no dejarlo, ¿verdad? Para hasta no obligar a las autoridades de alguna manera que tomen acciones efectivas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, es un tema complejo. Yo aproximadamente hace dos años fui a esta comunidad y mi pregunta es si han gestionado alguna política en relación a la cultura que tienen las personas, ya que si los niños ven que no es de ahí usted, como que en el aspecto económico se aprovechan. No sé si esto venga por parte de la educación de sus padres, no sé. Entonces, es un aspecto social. Bueno, es un problema muy complejo. Mi pregunta es si se ha gestionado alguna política, con qué complejidades se han encontrado. De la última visita que yo tuve la oportunidad de ir, me tocó ver que de ahí lo que la Secretaría de Desarrollo Social ofreció, por ejemplo, lo primero de este estudio que se presentó era atacar lo más fácil, la desnutrición. O sea, entonces la política fue que iban a establecer en las primarias o en los preescolares desayunos específicos con algunos dulces especiales pues para ayudar, ¿verdad?, con la cuestión de la desnutrición, como les digo, ¿verdad? Esa fue la primera que a mí me tocó escuchar, ¿verdad? Hay muchas propuestas, ¿no? O sea, desde meter los drenajes, ¿verdad?, a llevar obviamente el agua potable, que de alguna manera también jalar a inversionistas para que vayan y les hagan fuentes de empleo. O sea, sí hay muchas, ¿verdad?, pero en este caso es la única que a mí me tocó ver que… Y la del pozo, pues en este caso que se construyera otro pozo. Sería todo lo que efectivamente me tocó ver. Bueno, agradecemos nuevamente a la doctora Elvira Medina. La Universidad de Guadalajara y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas otorgan la presente constancia a la doctora Elvira Medina Alvarado por haber impartido la ponencia oral Conflictos socioambientales de los pobladores de Agua Caliente, municipio de Ponciclán, Jalisco, México y la violación de sus derechos humanos en el V Congreso Internacional del Agua y del Ambiente y el III Simposio del Agua y la Energía. Llevado a cabo en las instalaciones de este centro universitario, lo firma nuestro rector, Ricardo Villanueva Lomelí y el maestro Eladio Rey Gutiérrez, decano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muchas gracias. Para continuar con nuestras conferencias, voy a invitar a la doctora Alicia Torres Rodríguez. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Alicia Torres Rodríguez. La doctora Alicia es profesor investigador de esta casa de estudios. Está adscrita al Departamento de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Cursó la licenciatura en Economía, Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y es especialista en Desarrollo y Trabajo, además de Desarrollo Regional. Ha colaborado como corresponsable y responsable de proyectos de investigación sobre la cuenca Lerma Chapala-Santiago en coordinación con el Colegio de Michoacán y proyectos financiados, todos estos por CONACYT. Además es responsable del Cuerpo Académico 570, Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad y trabaja las líneas de investigación, desarrollo regional, medio ambiente, ecología política y sustentabilidad. Es perfil PROMED, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pertenece a varias redes de investigación, entre ellas la red ISA, RETAC, AMER, LASA, SOLCHA, ALAS, entre otras. Agradecemos nuevamente la presencia de la doctora que nos estará impartiendo la ponencia Conflictos socioambientales, ah no, perdón, perdón, repensando las políticas de desarrollo regional por cuencas hidrológicas de México bajo el concepto de cuenca social o hidrosocial. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bien, un poco la trayectoria, como bien lo comenté, hemos estado estudiando las cuencas, la cuenca Lerma Chapala-Santiago, una diversidad de instituciones y dependencias de educación, lo cual nos ha permitido como reconocer todas las problemáticas o la mayor parte de las problemáticas que se presentan a lo largo de la cuenca Lerma Chapala-Santiago. ¿Por qué repensar las políticas de desarrollo regional en estas cuencas? Bueno, México se ha distinguido para el crecimiento y desarrollo económico, una de las políticas que mejor funcionó desde 1940 fue el desarrollo regional por cuencas hidrológicas. Entonces, ahora con este nuevo concepto que nos está inquietando a una serie de investigadores de cómo repensar esas políticas que se implementaron alrededor por 30 años en nuestro país, cómo es que funcionaron, si realmente estaban siendo adecuadas y se estaba visualizando, no solamente el territorio, sino quien habita ese territorio y los recursos hídricos. En ese sentido es que repensamos el concepto de cuencas hidrológicas, hidrográficas y nosotros estamos proponiendo un nuevo concepto que sería, que para nosotros lo explicaría mucho mejor, toda esa interacción en este espacio territorial, cuenca hidrosocial. Como bien sabemos, el agua es un elemento esencial para el desarrollo económico, es un instrumento de gestión y concentración de poder, ya decía la doctora Brigitte Buen, que el agua es poder y bueno, creo que nuestros políticos hidrólogos lo saben hacer bastante bien. Esto afecta a su vez al sistema de los cursos de agua de las cuencas hidrológicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos aprovechamos de ese recurso y de esa cuenca, muchas de las políticas han sido construir grandes embalses, desviación del río, hacer presas, represas para contener el agua y apropiarnosla en diferentes espacios a lo largo de la cuenca de la ciudad. ¿Cuáles han sido las políticas de desarrollo regional por cuencas hidrológicas que se han implementado en México? Esto y estos han ido transformando el territorio. Cuando nosotros hacemos esa desviación del recurso o construimos una población, un fraccionamiento, una presa para generar energía o para el riego agrícola o para el consumo humano, nosotros estamos alterando toda esa cuestión que es natural. Entonces, estamos transformando con ello el territorio. Bien, su reconstrucción se dio espacial y socialmente en función de intereses políticos y económicos por encima de los económicos, sociales y ambientales. Es decir, lo que prevalecía como un interés necesario y importante únicamente era el desarrollo económico de esas entidades que se iban reconstruyendo y construyendo a lo largo de esta cuenta. Y dejando a un lado la cuestión ambiental, como bien me lo prefiere Elvira, la doctora Elvira, con toda una serie de problemáticas locales que si bien es cierto se aprovechan para que las zonas metropolitanas crezcan, se desarrollen y también la cuestión industrial, bueno, eso cae en deterioro de quienes son expropiados y despojados de este recurso. Bien. El concepto de cuencas hidrológicas resulta para nosotros insuficiente para explicar todos estos problemas sociales, económicos, ambientales que se están dando a lo largo de esta cuenta. Porque también, como vemos, no solamente el agua la podemos dividir por cuestiones hidropolíticas o administrativo-políticas porque la naturaleza y el medio ambiente no tiene fronteras. Sin embargo, nosotros como seres humanos hemos dicho bueno, de aquí a aquí se llama tan y de aquí para tan de otro mundo. Sin embargo, todo el escritorio, así decirlo, no sería un ejemplo. No podríamos decir que la mitad corresponde al compañero y la otra mitad para mí. Esto es toda una unidad y como unidad se ayuda de tratar nuestro espacio socioterritorial. Bien. en los últimos 150 años se consideran las cuencas hidrográficas como la unidad natural. Bien. Nosotros hacemos aquí una diferenciación que son cuencas hidrográficas, cuencas hidrológicas y lo que nosotros estamos pensando en este nuevo concepto como cuenca hidrosocial. Como las cuencas hidrográficas no consideran en la gestión del recurso el agua subterránea y las hidrológicas se están considerando las aguas subterráneas, superficiales y subterráneas. Bien. La política que nosotros de desarrollo regional se hizo en México se hizo a partir de las cuencas hidrológicas, es decir, que estábamos considerando las aguas superficiales y subterráneas. Esto es para la corporación de pozos, ya sea para el riego agrícola, para el consumo humano, que recién la Tana Melvira. Entonces, eso nos ha permitido como ampliar ese uso y esa gestión de este recurso. Bien. En estas planeaciones de desarrollo regional se contemplaba el desarrollo económico social, por la cual se realizaron proyectos que distinguían a los actores políticos y sociales y locales, es decir, el poder no solamente estaba en el gobierno o en el Estado, sino también en los actores locales, que también se apropian de ese recurso y en un momento se genera esa privatización de los recursos hídricos. Bien. A nivel mundial, la gestión integral de recursos, hay una nueva forma de gestionar los recursos que se dice que hay que hacerlo de manera integral. Entonces, de esta promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y otros recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar económico y social. Es un modelo que se ha seguido a nivel planetario derivando a unas políticas socioeconómicas ambientales. No obstante, los intereses de diversos actores sociales han prevalecido sobre los intereses locales y sobre este medio ambiente. Bien. Aquí es como la introducción de lo que estábamos presentando nosotros y por qué nos orientamos a esta generación de este nuevo concepto. Bien. Habrá una discusión y conceptualización del concepto, porque un concepto tiene conceptos, para explicarlo como clave de la cuenca hidrosocial. ¿Qué estamos nosotros queriendo explicar por una cuenca hidrosocial? Lo cierto es que no lo generamos nosotros el concepto, sino lo que vemos es entre los investigadores como alimentando y retroalimentando el concepto para luego definir qué es una cuenca hidrosocial y sigue en debate este concepto, no es un agro que ya esté acabado. También se discute la aplicación de estos conceptos en el caso de la gestión del agua por cuencas hidrológicas implementadas en México y que les comentaba al principio, que desde el 43 que se implementa el desarrollo regional por cuencas hidrológicas, si nosotros de alguna manera ya iniciamos con este concepto sin plantearlo como tan. Entonces, era la pregunta que yo tenía, bueno, estábamos de avanzada o realmente seguíamos como esos ejemplos a nivel mundial que se ven derivando y que por lo tanto nosotros nos apropiamos de ella y la aplicamos en nuestro país y cuáles fueron como esas consecuencias o impacto que se tuvo a nivel económico, social y ambiental. También estamos, en ese sentido estamos discutiendo de manera breve las políticas de desarrollo y regional que se aplicaron en la cuenca Lerma Chacala-Santiago. Nuestro país tiene diversas cuencas hidrológicas, unas con agua más abundante o otras más escasas, pero finalmente el país tiene este recurso hídrico y se ha gestionado la forma de cómo hacer mayor o mejor su aprovechamiento. La discusión teórica sobre el concepto de cuencas sociales o hidrosociales. Decimos que es necesario reflexionar dicho concepto, dichos territorios que han sido construidos y producidos. Es decir, nosotros ya no tenemos espacios naturales, sino que los hemos construido y reconstruido a partir de nuestra acción, sea de la acción antropogénica del ser humano. Es decir, yo llego a un espacio, lo construyo, construyo mi casa, construyo una calle, construyo un embalse de agua o un pozo de agua. Entonces, yo ya estoy transformando en qué manera lo estoy viviendo y lo estoy habitando, esos espacios, tanto el territorio, el agua y los demás recursos naturales que me rodean. Como resultado de la mediación de estructuras de gobernanza en interacciones humanas, se entrelaza lo biofísico, lo tecnológico, lo social y lo político. Bien, en el caso de los sistemas de abastecimiento de agua, agua potable para consumo humano, se corresponden al territorio y a su vez se conforman áreas, regiones o provincias, guardando relación con su fuente de abastecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, yo puedo construir aquí un pozo y estoy tomando un flujo de agua subterránea, pero que no me corresponde necesariamente a un interacciones, pero también estoy teniendo y a lo mejor se construye un pozo aquí pero llevo el agua para abastecir a aquellos que están en la otra esquina. Yo cuando ellos clasifican que son las cuencas hidrológicas, pues nada más este espacio territorial donde se encuentra el cuerpo de agua y su relación con nuestro medio ambiente, pero no es donde más otro territorio es beneficiado con este recurso, porque socialmente también nos beneficiamos a la distancia. Y México tiene un modelo de abastecimiento lejano, tal vez así la ciudad de México que toma agua del Cuchamala, del Rochapala, Santiago y Guadalajara que no está dentro de la cuenta denominada como tal, estamos apropiándonos con un recurso, pero también lo estamos impactando. Ya viene el INA, tenemos altos niveles de contaminación, de explotación, pero también socialmente estamos despojando de quienes son los propietarios de ese recurso. Sube un nuevo concepto denominado la cuenta social o hidrosocial, a la cual se le suman los diferentes sistemas hídricos de explotación que considera a su vez lo físico e hidrogeográfico de la cuenta, así mismo se reconocen los múltiples y complejas relaciones entre la gente y el agua y en la región. Él decía la pregunta de uno de los compañeros aquí, ¿cuáles eran esas políticas que se hacían? Yo creo que estas políticas deben de ser integrales, interrelacionadas con diferentes niveles económicos, políticos y sociales que permitan que se incide sobre esa zona, pero no solamente localmente, porque la problemática que ellos tienen no lo generan ellos únicamente o lo más fuerte no lo generan ellos, lo generamos desde la cuenta de la noche, desde Lerma que llega a Chapala, se contamina por todos los residuos de la industria, del sector doméstico, la agricultura que también tiene escurrimientos, el problema se le está generando, no a quien está generando, sino a quien le está generando. Entonces las políticas no solamente deben ser locales, deben ser estatales y nacionales para que se resuelva una problemática, verlo de manera mucho más integral y a diferentes niveles. Bien. El concepto de territorio hidrosocial se conforma de tres conceptos interrelacionados, poder hídrico, ciclo hidrosocial, territorio hidrosocial. Como poder hídrico hay múltiples formas de poder hídrico que esto puede localizarse no solo en su estado, sino actores sociales, lo que ya veníamos comentando. Pero también tenemos el ciclo hidrosocial, interacción entre el agua y la sociedad de manera diatrónica. No solamente es de hídrico, sino también es una opción de hídrico y vuelta de cómo nosotros interactuamos con ese medio ambiente. Que en un momento para nosotros es benéfico, pero luego después se transforma en una problemática porque ya lo contaminamos y entonces no tenemos el recurso. O también como ese recurso ya no nos pertenece, es un caso muy emblemático el de este pueblo de San Pedro de Chican, Agua Caliente, Mezcala, porque ellos no tienen derecho al agua, la tienen al borde de su casa y ellos no pueden tomar el agua porque el agua es de la zona metropolitana de Guadalajara. Y a ellos se les denomina ladrones y te contaminan ese recurso. Cuando tú te deslocalizas y ya no eres propietario de ese recurso, ya no lo pidas, ya no es tuyo. Y siempre hablamos nosotros como de esa venganza, se lo digo de manera sarcástica, de quien era el agua y ahora no lo es. Entonces ya no importa si yo le insucio, si la despeco, algo que yo también, ni una vez, va a ir adelante a quien no la pico. Entonces, esas son las que no la pico se van generando en esta interacción social con un recurso y un recurso que es estropiado y que la entidad se siente desbastada. Bien. Los territorios hidrosociales intergan al espacio físico de la cuenca hidrológica como espacios sociales. Los espacios físicos dependen los espacios sociales y los espacios político-administrativos aquí era lo que yo les comentaba cuando desde el gobierno se definen cuál es una cuenca y cuando empieza una y termina esto y empieza la otra, pues es una persona más política ni insensiva para la gestión de la gestión de ese recurso. Pero no deja de ser una cuenca integrada. No es porque de un hombre una parte y de otra deja de ser y para hacerlo de manera inyectable y natural. Bien. Esta es una modelación de los sistemas hidrosociales que viene conteniendo – me voy a acercar porque no alcanzo a ver bien. Tenemos estos cuatro elementos, ¿no? Uso del territorio con sistemas naturales, secano agroforestal, regadío, suelos urbanos, industrial e infraestructura. Tenemos otros, los que son los recursos hídricos, que es el estado ecológico del agua, recursos renovables y propios, nuestras bases, recursos subterráneos, no renovables y aguas residuales. Y otro tenemos la población, población asentamientos compactos, inmigración, población asentamientos dispersos y demanda de la vivienda. Todos estos son los recursos o dimensiones que podríamos ver dentro del territorio. ¿Y cómo interactúan entre ellos y cómo se interrelacionan estos sistemas? Bien, hay una reutilización de aguas residuales en el regadío, una demanda hídrica del regadío, consumo de agua de abastecimiento con una dirección de un recurso hacia la población, generación de aguas residuales, o sea, la población la consume, pero también genera aguas residuales. Bien, también tenemos calidad del paisaje para asentamientos dispersos, esa es la transformación del territorio que estamos nosotros haciendo de manera antropogénica, ¿no? Pues para ello hay una fragmentación del territorio, una demanda de suelos urbanos que es lo que estamos viendo ahora con el crecimiento de las manchas urbanas. Cada vez tenemos menos espacios, menos espacios territoriales que contengan los recursos naturales que son benéficos para las zonas urbanas, pero como hemos priorizado la construcción de vivienda y la devastación de nuestro entorno, pues tenemos ciertos problemas. Pero, ¿qué está delimitando? todo este sistema. Bueno, tenemos las tecnologías. Cada vez que nosotros tenemos tecnologías para hacer una mayor explotación del recurso, pero también tenemos lo otro que es la COTA, que es el sistema de gobernanza con políticas y legislación. Que lamentablemente, como bien decía también Melida, pues hay una serie de corrupción, de impunidad y que no se cumple las normas ni las reglas para que esto se dé de la manera que debiera de darse de manera armoniosa con la naturaleza y que nos permitiera a nosotros vivir más tiempo. Se habla del desarrollo sustentable como que algo que debemos tener nosotros a cuidar de garantizar que ese recurso exista posteriormente para nuestras nuevas generaciones, lo cual pues no lo estamos haciendo de esa manera. ¿Cuáles fueron las cuencas hidrográficas e hidrológicas desde el enfoque de cuencas hidrosociales en México? Bien, la región, la gestión de los recursos hídricos por cuencas han transitado de cuencas hidrográficas a cuencas hidrológicas. Ya les comentaba cuál era la diferencia. Unos que utilizaban solamente aguas superficiales y ahora se están utilizando también las aguas subterráneas. No obstante, ambos enfoques no consideran a esta desde el uso extensivo, es decir, de toda la la vida donde se encuentra este recurso. También nosotros tenemos que se crean en el país estas políticas de desarrollo regional siguiendo el modelo de Tennessee Valley del Valle de Tennessee en Estados Unidos. Es lo que decía, son modelos que luego uno importa y trata uno de implementar en su país y muchas veces sin el diagnóstico de si realmente va a funcionar para nosotros de acuerdo nuestras condiciones. Desde el 47 al 59 se crean estas políticas de desarrollo regional por cuencas hidrológicas donde está el Papaloapan, Tepal, Jotepet, Fuerte y Grifal, Grifalba. Esto era más que para cuidar el medio ambiente y para hacer, fuésemos armoniosos con ellos, pues era para armonizar la programación regional con una problemática del desarrollo nacional, es decir, lo que queríamos era el desarrollo nacional a través de este recurso hídrico, entonces habría que generar estas grandes infraestructuras, ya sea que si al norte había la agricultura de algodón, la producción de algodón, pues entonces teníamos que producir agua para abastecer a esas zonas algodoneras, pero si al centro también teníamos el problema para la generación de energía, pues habría que utilizar el agua para esas zonas que se fueron construyendo de manera sectorial diferentes infraestructuras para el aprovechamiento del agua. ¿Cuáles fueron las políticas económicas de desarrollo regional en la cuenca Lerma, Chapala, Santiago? Se dice que México no ha contado con políticas, con proyectos reales de desarrollo regional, es decir, que finalmente el desarrollo regional debe ser que todos los que habitamos ese espacio seamos beneficiados, no solamente unos cuantos. Entonces, las formas en que se han implementado estas políticas no han garantizado el beneficio de todos los habitantes de esa región. Hay una planeación económica, ya les comentaba que era por sectoriales, es decir, esto lo voy a hacer para la cuestión económica, esto para la industria, para la agricultura o para desarrollos urbanos. Déjame ver un puesto, un poco la historia. Esta viene siendo la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, como ustedes pueden ver, no tiene poquito, ¿verdad? Así. Surge, aquí está la zona metropolitana de México, atraviesa siete estados hasta desembocarse al río. Y toda esta zona pues es la que está haciendo influencia para el abastecimiento, la cuestión del medio ambiente, una serie de cuestiones, ¿no? Me brinco esta parte porque no lleva el tiempo. Aparte de los proyectos de congas hidrológicas, el gobierno federal ha constituido una política de desarrollo regional, una estrategia de instalación de parques industriales a lo largo de esta cuenta. Es decir, hay que aprovechar el agua para la generación de, para el desarrollo económico, entonces se le aprovechan el agua, es un factor importante para el desarrollo, entonces se ha instalado una serie de parques industriales a lo largo, pero no se cuida la cuestión de la contaminación, voy a ver, ya veo conclusiones. Yo creo que te estaba moviendo en ese sentido. Dicho modelo de desarrollo no considero como parte de, ya como parte del análisis donde nosotros estamos viendo si es una cuenta hidrosocial en el ejercicio de repensar estas políticas que se han implementado en México de desarrollo regional por cuentas hidrológicas, si se comparaba o iba y se acercaba a la cuestión de una cuenta hidrosocial, entonces lo que nosotros veíamos es que no se consideró como parte de su planteamiento la interacción del hombre con el agua y sus problemáticas y los conflictos que se van generando entre los usuarios. se continúa dejando de lado la acción del hombre que la habita, la vive de manera cotidiana y a la vez la contamina y sobreexplota. Los objetivos principales de las políticas de desarrollo regional era el desarrollo urbano-industrial del país y la descentralización ya sobresaturada de la ciudad de México, pero sin embargo no se logra tampoco esto porque al momento que tú creas políticas para desarrollar otras regiones lo único que haces es que estas empresas que estaban aquí pues no se mueven pero si generan otras nuevas allá como sucursales entonces pues contaminas aquí contaminas allá y con un desarrollo económico basado en el deterioro ambiental. Hay un nulo funcionamiento de manera de ser programada dicha descentralización o sea algo que no no nos funciona y la otra que finalmente no se ve hay unas políticas de descentralización de también de los usos del agua que es la los trasbases si nosotros pudiéramos verle algo positivo a la reforma de ley de aguas nacionales pues estaríamos diciendo pues que van bajo este concepto y esta mirada de nuevo de cuencas hidrosociales porque va a haber trasbases del sur hacia el norte pero sin embargo vemos que no es necesariamente esa visión de cuidar nuestro medio ambiente sino a través de toda la industria extractiva que se está generando al norte pues es solamente para expropiar y despojar del agua a los del sur con respecto a los del norte y ahorita que digo esa frase pues me recordó a Robin Hood que quita el agua a los ricos para dárselos a los pobres y luego ya cuando la tienes pues te la vuelvo a quitar bien gracias Muchas gracias doctora Tenemos tiempo para preguntas Bueno de acuerdo a lo que planteas ¿cómo podría pensarse en cómo definir esas cuencas hidrosociales cómo definir los límites para poder hacer la gestión? Bueno yo no estaría hablando de definir de poner límites sino que cómo la cuenca para la gestión del agua no solamente es su espacio del río con respecto al territorio que la contiene sino también se debiera de ver en la planeación de desarrollo regional por cuencas hidrosociales a dónde va el agua quién más es beneficiado con ese recurso para que también porque también está participando en el consumo del recurso hídrico entonces también debe de participar en función de cómo cuidar ese medio ambiente no solamente en el caso lo voy a poner ejemplo que voy a regresar al lago de Chapala con la población y Guadalajara nosotros nos apropiamos de ese recurso porque lo habitamos y lo vivimos y abrimos la llave y ahí está el agua de Chapala y le estamos quitando el agua a quienes la tienen de manera cercana sin embargo en las políticas de recuperación del agua no participa Guadalajara tienen que participar de manera local entonces la zona metropolitana no está participando siendo que es un recurso necesario para la supervivencia de la zona metropolitana de Guadalajara entonces en esos programas integrales de remediación y de revertir del daño es tomar toda la región de donde está el agua y de quienes se están aprovechando de ese recurso los límites los voy a poner de quienes son los usuarios no solamente quien habita en esos espacios locales es que eso pues digamos de toda forma de términos ya reales para materializar este discurso es ponerle a donde va ahí entiendo que es más por la actividad que la tiene como cuenta de la social entonces pues digamos que lo visto aquí es un goales pues mismo lo dice el límite topográfico que es el de las parte aguas pues se queda corto porque por debajo se mueven otras aguas con otros límites de que ese límite pues también es puramente físico y se sale también hacia un amplio concepto de la dinámica de las aguas subterráneas y añadiendo lo social pues digamos de acuerdo a lo que dice se podría entender que según el estudio del accionar social ese límite se pueda precisar para efectos legales para poder desajar esa digamos indefinición que puede quedar ahí porque tú dices aquí esto pero hasta dónde entonces en esos casos que así se da tendría que definirse esa cuenca de lo social pues más no en todos los casos sería necesario hacerlo porque no siempre se va a presentar sino para los casos yo lo vería así de esa aplicabilidad así es y también para ello para poder determinar si nos vamos por poner límites pues sería hacer el estudio precisamente de quiénes son los beneficiarios socialmente de ese recurso para poder delimitar y eso va a ser diferenciado de una región a otra región si fíjate que bueno no quiero venir aquí a hablar que no sé dónde tal cosa tal otra que me parece un poco antipático pero sí quiero decir hay un caso muy grande en Bogotá las ciudades pues digamos para las ciudades grandes un poco pues 8 millones de habitantes pero no hay el agua en la cuenca del río Bogotá se lleva de una cuenca oriental donde hay pues una alta oferta y una baja demanda y ahí tenemos en la ciudad de Bogotá una alta demanda y una baja oferta se hace el trasvase pero por ejemplo estoy asistiendo a discusiones a foros donde los de la los de la cuenca dicen nosotros de qué vamos no qué beneficios tenemos ninguno solo conservar la cuenca pero no hay ningún beneficio entonces pues digamos que ahí se ve un caso pues que no hay una equidad en eso porque pues los poderes políticos son y no se considera ese aspecto entonces pues por ejemplo hay que habría pensar lo de la cuenca agrosocial que sería el caso y como lo comentaba desde el principio es un concepto que apenas se está construyendo a partir de la discusión de varios investigadores que hemos estado como analizándolo ver hasta dónde y si es factible que este este nuevo concepto nos dé respuesta a todas las problemáticas o la mayor parte de las problemáticas que se ven presentadas en estas cuencas hidrosociales que estamos manejando o sea yo lo puedo ver nada más desde la cuenca del Machapal el territorio como lo mostraba en el mapa pero no no me permite o desde los estudios que hemos estado revisando generados por el gobierno pues no permite ir más allá sino que cada quien hace una parte de este estudio pero habría que hacer como algo más integral si yo pienso que si pues en principio como ingeniero pensé un poco bueno son caprichos de los que tienen una orientación social pero mirándolo un poco más en contexto integral veo que puede tener mucho sentido desde un punto de vista que ya poniéndole dientes está en lo legal donde pues un poco de hacer equidad de ser justo con quien genera recursos y entonces pues visto como la cuenca y lo social pues yo pienso que sería para beneficio tanto los que están poniendo recursos quienes la ofrecen como los que la demandan de donde pues se me ocurre ahora pensar que esa cuenca de los sociales encerraría un poco a las áreas de la oferta y de la demanda claro alguien podría decir es una vista puramente economicista pero pero si no quiero reducirla a eso sino que ni lo uno ni lo otro sino que tiene que consumirse pues digamos bajo conceptos físicos indudablemente porque la cuenca hidrográfica como la denominamos nosotros es un concepto que no que no que si es válido pero que hay que pensar en todo lo demás lo político lo económico lo social entonces pues digamos que que tampoco lo podemos cerrar en un solo sentido sino que ya como tú misma lo decías la gestión integral y esa gestión integral estaría en que tienes en cuenta todo ello para tratar de construir yo pienso que finalmente equidad que es pues creo que en nuestros países es lo que más hace falta para mi gusto de la justicia social es la equidad porque sabes que los países nuestros si examinamos existe la mayor inequidad y esa inequidad está también en el manejo de las cuencas sí pero además también de que se haga un modelo más equitativo también es un enfoque más de desarrollo sustentable que nos permite a nosotros cuidar nuestro medio ambiente y evitar tanta devastación bueno por cuestiones de tiempo vamos a concluir con esta charla agradecemos nuevamente a la doctora por su plática a nombre de la universidad de guadalajara y la universidad distrital francisco jose de caldas otorgan la presente constancia a la doctora alicia torre rodríguez por haber impartido la ponencia oral repensando las políticas de desarrollo regional por cuencas hidrológicas de méxico bajo el concepto cuenca social o hidrosocial en el quinto congreso internacional del agua y del ambiente y el tercer simposio del agua y la energía en este centro universitario lo firma nuestro rector ricardo villanueva lomelí y el maestro eladio eladio rey gutiérrez decano de la universidad distrital francisco jose de caldas muchísimas gracias aplausos 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 para concluir con esta serie de conferencias tengo el honor de presentarles al doctor juan carlos alarcón hincapié voy a leer un poquito su currículo el doctor es ingeniero catastral y geodesta con doctorado en geografía maestría en medio ambiente y desarrollo y con especialización en sistemas de información geográfica es docente titular de la universidad distrital francisco jose caldas tiene una amplia experiencia en el diagnóstico y aporte de criterios técnicos científicos para la zonificación y ordenamiento territorial ambiental del país sus líneas de investigaciones cambio climático y ordenamiento territorial y actualmente es profesor de la facultad de medio ambiente y recursos naturales de la universidad distrital francisco jose de caldas y el día de hoy nos va a presentar la ponencia efecto del cambio climático en la distribución espacial de las condiciones ambientales para la malaria en Colombia muchísimas gracias doctor buenas tardes efectivamente esta presentación hace parte de un proyecto macro de investigación sobre como el cambio climático transforma el territorio colombiano intentamos evidenciar a partir de modelación espacio temporal como este cambio muy ampliamente explicado en la primera ponencia de hoy va a afectar el territorio colombiano en diferentes aspectos del mismo esta presentación se basa solamente en malaria pero el proyecto marco habla sobre el recurso hídrico sobre las zonas de riesgo sobre agricultura seguridad alimentaria porque malaria pues es de las enfermedades vectoriales más estudiadas cierto que tiene un registro según la organización mundial de la salud de aproximadamente 230 millones de casos reportados en el monte con 550 mil muertes al año pues que nos afectan notoriamente colombiano es ajeno a esa estadística según los datos registrados que es importante aquí mencionar que no hay datos de su registro porque no todo está controlado estadísticamente por el estado colombiano también tiene una problemática muy seria con respecto a esta problemática esto es digamos una pequeña introducción de lo que es el cambio climático ya lo hemos desarrollado en toda la sesión pero lo que nos interesa es evaluar todo el tema relacionado con los procesos antrópicos que es lo que efectivamente ha inducido un cambio climático acelerado y que evidencia unos impactos digamos que en últimas se traducen en un ciclo estas actividades humanas como lo decían al inicio ya reconocido por la literatura se está denominando la era del antropoceno es tanto el impacto que estamos produciendo los seres humanos en el sistema planetario que se está equiparando a los impactos de una era geológica en tan corto tiempo estamos hablando de aproximadamente 100 años los impactos que estamos generando en el recurso entonces esas actividades humanas tienen son las causas de un cambio global por el uso de energía ¿cierto? o sea una población cada día más creciente consumiendo cada día de energía contaminando y por ende haciendo cambios en el uso del suelo cada día más acelerados esas causas generan entonces alteraciones en el sistema del planeta aumentando los gases de efecto invernadero introduciendo gases nuevos que de manera natural no se introducen como los CFCs por los aires acondicionados hay alteración de los ciclos de los nutrientes y por ende pérdida de biodiversidad estos factores ciertas alteraciones producen cambio climático que a su vez generan impactos ¿cierto? en el sistema planetario impactos como riesgos en seguridad alimentaria lo hemos hablado degradación de ecosistemas efectos nocivos en la salud humana no solamente por enfermedades vectoriales también por enfermedades respiratorias fundamentalmente en Colombia nosotros en este momento tenemos un pico de enfermedades respiratorias porque esta es la época de lluvias en la región andina entonces los sistemas de salud se colapsan porque todo el mundo está con gripa con tos enfermo por los cambios de este clima tan fuerte hay impactos en los océanos y los sistemas costeros y migraciones de poblaciones animales y de poblaciones vegetales ¿cierto? y de nosotros mismos por supuesto se incrementan los eventos meteorológicos extremos es decir la época de lluvias es más fuerte y la época de sequía es más fuerte esto lo toca el profesor Andrea Lampis de la Universidad Nacional donde nos hace un resumen muy evidente de los problemas asociados al cambio climático tiene un efecto directo sobre el objeto de desarrollo impactando poblaciones afectando los procesos de generación de activos y la generación de medios de vida así como los recursos naturales y la provisión de servicios ecosistémicos para el bienestar humano es decir es un problema que ya está instalado sobre nosotros y al que hay que ponerle mucha atención ese cambio climático lo vamos a entender como una modificación de la temperatura media del aire la precipitación anual y la humedad relativa es decir son las variables climatológicas básicas que ese cambio climático va a producir en el entorno ¿cierto? eso entonces va a afectar los fenómenos meteorológicos extremos inundaciones deslizamientos la salud de los ecosistemas la salud humana y la disponibilidad de agua para los diferentes usos ¿cómo se ha medido el cambio climático en Colombia? en Colombia existen instituciones encargadas de hacer esta tarea de registrar sistemáticamente los cambios que ha tenido el país sus nombres han cambiado a lo largo del tiempo creo que el primer instituto se ha llamado IMAT luego INDERENA hoy es el ideal el instituto de hidrología meteorología y estudios ambientales que se encargan de registrar esas variables y su efecto en el país entonces se ha medido ya con estaciones aproximadamente desde 1950 que tenemos los registros meteorológicos que efectivamente la precipitación está teniendo unos cambios significativos entre menos 4 y 6% por decenio está cambiando la precipitación la temperatura media del aire está aumentando entre 0.1 y 0.2 grados por decenio los glaciares de montaña se están reduciendo esta es una imagen del nevado de Santa Isabel donde pues evidencia que ya el casquete está desapareciendo la desaparición de niveles de lagos y lagunas sobre todo las lagunas altoandinas en nuestros ecosistemas estratégicos denominados páramos donde se produce el agua de casi todo el país tenemos una tendencia a incrementarse el nivel medio del mar acabamos de terminar una tesis en la maestría de la facultad donde demostramos que efectivamente las aguas subterráneas de San Andrés por intrusión del agua salada están totalmente contaminadas y San Andrés si lo han escuchado en nuestra isla en el Caribe pues depende del agua subterránea pero el aumento en el nivel del mar ya está contaminando esas aguas y hay un cambio aumento y disminución de los caudales de los ríos entonces esta es la evidencia que en el país efectivamente el cambio climático nos está afectando este cuadro solo para mostrar que lamentablemente pues nosotros no emitimos prácticamente nada Colombia solo emite el 0.42% de los gases de efecto invernadero ¿sí? eso según el último reporte de la tercera comunicación nacional pasamos de el 0.37% según los datos de la segunda comunicación a emitir el 0.42% pero sí recibimos todos los impactos o sea no emitimos pero por nuestra posición físico geográfica recibimos todos los impactos estos son datos de la tercera comunicación nacional donde nos hablan cuáles son los departamentos que más emiten ¿cierto? pero lo interesante es ver aquí los sectores que más emiten o los que causan esas emisiones en primer lugar está el sector forestal y la malaria depende mucho de ese cambio de uso del suelo de esas regiones que eran selváticas y se cambia el uso del suelo y se vuelven agroecosistemas áreas para cultivo es donde se crean las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad entonces esto es digamos es contundente ¿cierto? el sector forestal esta tercera comunicación coincide o sale se publica como en septiembre de este año y coincide con lo que en Colombia nosotros denominamos el posacuerdo la firma del acuerdo de paz ¿cierto? hay que decirlo nuestro el problema social que teníamos de grupos al margen de la ley estaban cumpliendo una función de guardabosques ¿sí? hoy abandonaron todas las regiones ¿cierto? y el IDEAN está sacando alertas de deforestación que coinciden con el abandono de esas personas ¿cierto? de los grupos al margen a las ciudades entonces se está deforestando incluso el IDEAN está reportando que el año 2017 tuvo una tasa de deforestación de más de 230 mil hectáreas de bosque eso es un dato abrumador ¿cierto? que hay que considerarlo entonces la pregunta es ¿qué hacer frente al cambio climático? pues hay dos cosas que hacer mitigar y adaptarnos cuando hablamos de mitigación reducir los gases de efecto invernadero nosotros como ustedes México somos país no anexo uno ¿eso qué significa? que solamente nuestro compromiso al ser país firmante del protocolo de Kioto es hacer el inventario de gases de efecto invernadero nosotros no tenemos otro compromiso concreto a diferencia de los países desarrollados que tienen digamos metas de reducción concreta ¿cierto? existe el protocolo de Kioto que habla de la reducción para la vigencia del protocolo de un 5% y lo que denominaron mecanismos flexibles que a mi juicio es una perversidad es paguele al tercer mundo para que yo pueda seguir emitiendo ¿sí? yo primer mundo no reduzco en un 5% sino sigo emitiendo pero compenso mis emisiones ¿con qué? con los mecanismos de desarrollo limpio con el comercio de emisiones con los proyectos red red más red más reforestación evitada etcétera etcétera mañana el primer mundo decide no darnos más recursos porque esto no es vinculante con nuestras constituciones si ellos nos quieren pagar lo hacen porque firmaron el protocolo pero nadie los obliga entonces mañana nos dicen no, no hay más plata para que sigan cuidando ese bosque ¿qué hacemos entonces? pues lo talamos ¿cierto? y el problema se vuelve sinérgico o sea ni dejaron de emitir y ahora nosotros vamos a contribuir al tema y lo segundo que se puede hacer frente a cambio climático que es la apuesta es adaptación nosotros tenemos es que adaptarnos pero ¿cómo nos adaptamos? pues con un conocimiento claro de cuáles van a ser los impactos del cambio climático en el territorio la convención marco define tres herramientas o mecanismos de adaptación una cautelativa que ya no aplica es cuando voy a me he dicho las condiciones van a cambiar entonces me preparo previamente pues ya el cambio climático es una realidad ¿cierto? que no se puede una adaptación autónoma es una adaptación digamos que no es no es no es consciente hoy se hablaba la gente sabia los ecosistemas y los sistemas naturales se desplazan de manera natural si se está calentando pues las especies se desplazan se mueven solitas incluso la misma gente nosotros hicimos un trabajo de campo al sur de la ciudad y en Sumapaz es un páramo el más grande del mundo ya la gente está cultivando cada vez más arriba la papa que es la que está compitiendo con el páramo ya las personas están mucho más arriba ya están digamos invadiendo el páramo les pregunto ¿no por qué? simple es que abajo el gusano se comía la papa aquí arriba ya no porque arriba está más frío abajo se les calentó el territorio entonces ellos se van desplazando la otra adaptación es una adaptación planificada es decir que sea el ordenamiento del territorio la herramienta para adaptarnos al cambio climático pero esa adaptación es posible en la medida en que yo conozca cuáles van a ser esos impactos del cambio climático es decir poderlos evidenciar poderle mostrar al país cómo se puede llegar a transformar su territorio cómo se puede llegar a impactar para que así mismo pues pueda ser un modelo de ordenación territorial porque un plan de ordenamiento territorial lo que hace es evaluar las potencialidades y limitaciones de un territorio para en esa medida utilizarlo ¿cierto? hacer uso de manera sostenible de ese territorio entonces el modelo que les hablaba Macro habla de cómo el clima incide en todo esto ¿cierto? entonces se modelaron los ecosistemas los agroecosistemas los recursos hídricos de energía confort climático amenazas naturales y enfermedades tropicales solo tocamos malaria por lo que hablábamos al inicio del impacto pero hay muchas más estamos ahorita en la facultad desarrollando investigación sobre el efecto del cambio climático en ICA que es una enfermedad nueva que poca literatura tiene y en lesmaniasis que son enfermedades vectoriales que tanto nos están afectando para este tema solamente de enfermedades tropicales entonces usamos una metodología propuesta por Rincón y Romero en el 2009 que construye un indicador a partir de índices un índice climático un índice geomorfológico y un índice de vegetación lo reconozco para trabajar este modelo tuve que acercarme con un epidemiólogo en el Instituto Nacional de Salud pues porque son temas que salen del resorte de mi profesión entonces todo el tema del desarrollo larvario del anófeles es súper complicado entonces se trabajó con esa persona para llegar a esto a esta adaptación donde le dice mire la temperatura óptima de todos los anófeles de malaria están entre 20 entre 28 26 y 28 grados esa es la temperatura ideal para que el bichito se desarrolle ¿cierto? hay una temperatura que le hace favorable y una que definitivamente pues no le permite un desarrollo al barbario lo mismo la precipitación entonces hay unos valores y unos rangos de precipitación unos rangos de humedad relativa en términos de clima en términos de formas de relieve también entonces consideran algunos lugares que son ideales fundamentalmente donde el agua se aposa ¿cierto? pues a esas áreas donde el agua no escurre sino se queda ahí estancada la pendiente y la distancia a los drenajes o los cuerpos de agua también entonces me permiten la posibilidad de que el anófeles se desarrolle más o menos y el índice de vegetación que considera la vegetación del país donde me dice condiciones óptimas son estas y las condiciones menos óptimas son las que digamos que no favorecen el desarrollo hay que reconocer que cuando enfrenta uno este tipo de investigaciones hay un problema serio y es el acceso a la información o sea tener información detallada para estas modelaciones es casi imposible ¿cierto? entonces las entidades que producen los datos o lo hacen a destiempo o lo hacen con escalas exageradamente generales escala uno quinientos mil ¿cierto? por ahí algunas regiones del país están a escala cien mil eso hace que los modelos sean muy generales porque no hay datos suficientes para trabajar entonces pensando en eso yo me di a la tarea de tratar de en lo posible bajar la información entonces llegué a un modelo inicial de 30 metros de resolución espacial 30 metros eso es un mundo de información tuve que conseguirme un portátil un portátil no una estación de trabajo para poder modelar esos datos porque es una cantidad de información de teras de disco duro y de recursos que se necesitaba un servidor de un un terenran para poder mover los datos en un portátil eso era imposible pero al final me tocó hacer un remuestreo a 900 metros porque la cantidad de datos era imposible de manejar entonces esta diapositiva lo que nos muestra es que podemos tener una resolución del modelo a 900 metros pues que para una visión nacional es supremamente detallada aquí entonces tengo la temperatura ¿cómo se calculó la temperatura para cada región del país? la temperatura depende de una cuenca climática no es lo mismo al lado izquierdo o en el sotavento o en barlovento de la cordillera como la temperatura cambia con la altura entonces se hizo por una zonificación de cuenca climática al final se tenía todas las cuencas a 30 metros pero ya al solo intentar fusionar eso en un solo documento pues eso el computador abortaba tocó remuestrearlo a 900 metros y se tiene la información de temperatura lo otro fue la precipitación esta es la zona andina observen acá ¿cierto? que es donde están las estaciones climatológicas del país de resto el resto del país está completamente abandonado por el estado lo hemos oído ya repetidamente no hay estaciones climatológicas en el pacífico en la orinoquía y en la amazonía o sea no hay datos una o dos estaciones para representar toda esa cantidad de territorio pues imposible entonces descargamos datos del sensor TRMM para tratar de reconstruir y digamos completar las series de precipitación para tener una mejor digamos evaluación en estos sectores una vez corrido el modelo con ese clima actual ¿cierto? esto es clima actual esto es temperatura actual nos encontramos con este resultado que los rojos son las condiciones óptimas para el desarrollo larvario de lanófiles que lo anaranjado es favorable y lo amarillo no apto ¿con qué se hicieron las pruebas de control? con publicaciones y la espacialización de todos todos los reportes de enfermedad de malaria en el país están aquí en este mapa entonces uno dice si hay cierto nivel de coincidencia aquí hay que aclarar que la malaria este mapa tiene sobre todo casos de reporte es decir a la persona la pica pero la enfermedad incuba y cuando salen los síntomas es cuando la persona va al sistema de salud entonces todos los reportes están por municipio no necesariamente donde fue contagiado donde fue picado entonces aquí lo vemos pues una situación preocupante para el país ahora hicimos uso de en este modelo perdón que lo retrase en este modelo usé para esa línea base el clima actual y luego ahora mirar cómo sería esa distribución con el clima futuro el clima futuro se obtuvo de los escenarios de cambio climático que se habían publicado para el IDEAN en este caso se modeló para mediados de siglo y para finales de siglo en un escenario optimista y en un escenario pesimista entonces aquí tenemos datos de temperatura esta información reporta cambios de más de 4 grados centígrados para mediados de siglo en Colombia sobre todo ubicados aquí en los valles interandinos del río Magdalena y del río Cauca y perdón esto es temperatura esto es precipitación cambios de casi el 10% de la precipitación aumentos y disminuciones cambios en humedad relativa y luego de coger estas variables climatológicas que eran las entradas del modelo encontramos la nueva condición ¿se acuerdan el mapa anterior? mire lo que podría pasarle al país en términos de condiciones de malaria pasamos de un 12% de condiciones óptimas a 45% bueno 40% en promedio para los escenarios ¿cierto? es decir que es una situación supremamente delicada y grave y de alerta para los sistemas de salud ¿sí? esto pues digamos que que es la información que deberían tener los tomadores de decisión ¿cierto? los entes públicos frente a una enfermedad transmitida por vectores que depende de las condiciones climáticas esta diapositiva lo que nos muestra es la certidumbre de las proyecciones porque claro aquí estamos haciendo supuestos de cuál va a ser el clima futuro ¿cierto? pues el IPCC ya lo ha hecho ¿cierto? ha hecho la tarea y ha agrupado las proyecciones o la certidumbre de las proyecciones por sector y nos dicen mire salud por vectores lo que usted haga en términos de modelación futura de salud por vectores tiene un nivel de confianza muy alto es decir que es posible que estas proyecciones puedan suceder y lo vemos si ya se están evidenciando nosotros hubo una temporada hace como tres años de Zika un brote de Zika fuerte en el país se estaban reportando datos de Zika a dos mil doscientos metros de altura que es casi imposible que se dé pero la temperatura está aumentando a unos niveles que el mosquito ya tiene el tiempo suficiente para desarrollarse ¿cierto? entonces como conclusiones pues en términos de temperatura tenemos cambios incrementos entre dos y tres grados para mediados de siglo y entre tres y cuatro grados para finales de siglo sobre todo en los valles como les decía de los ríos más importantes del país la precipitación tendrá cambios reducciones hasta el 30% en la región interandina y el Caribe aumentos del 30% en el Pacífico y en los pidemontes orientales de la cordillera oriental y sur de estos departamentos y lo más importante es esta cifra ¿cierto? en promedio el país va a tener casi la mitad de su territorio de su parte litoral con condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad eso es pues preocupante y pues un dato contundente para las autoridades y pues esto es un dato tomado de la tercera comunicación primero que sobre cambio climático en Colombia solo se está haciendo el 1% de la investigación y de las publicaciones científicas y que definitivamente hay que conocer qué nos va a pasar para podernos adaptar al cambio climático gracias muchas gracias por la presentación tenemos tiempo para preguntas bueno aprovechando mientras deciden ustedes yo si tengo una más que pregunta una duda en el caso de la malaria hay vacuna sí claro de hecho nuestro científico Manuel Elkin Patarroyo fue el pionero en el desarrollo de la vacuna contra la malaria tiene una efectividad de casi el 80% según los datos registrados bueno mi pregunta va relacionada ¿es parecida esta enfermedad por ejemplo a esta nueva que salió que es el Zika? son enfermedades parecidas con efectos diferentes la malaria más digamos más agresiva es la malaria cerebral que afecta directamente la otra digamos que tiene unos síntomas que se suelen confundir al inicio diarrea vómito fiebre pero tratada a tiempo no tiene mayores consecuencias pero si es esa malaria cerebral que afecta ya al cerebro lo mata uno inmediatamente y el Zika tiene síntomas muy parecidos pero digamos que tiene unos efectos sobre todo es que es una enfermedad nueva el Zika se ha demostrado que cuando a la persona contrae Zika y queda en embarazo se asocia a casos de microcefalia ¿cierto? y una enfermedad que se llama Guillem-Barré que es digamos que al que lo picó el Zika en una edad adulta es muy susceptible que le dé esa enfermedad es nueva y se está estudiando se está hasta ahora evaluando pues porque realmente ha salido hace poco pero es muy parecida son enfermedades la otra es lesmaniasis que es otro bichito que pica hay cutánea intestinal la cutánea eso destroza por completo la piel que esa es tratable a tiempo claro supremamente costosa supremamente costosa el tratamiento y la la que da en los intestinos y es casi siempre mortal entonces pero sí sí se parece muchas gracias preguntas ¿qué software utiliza para hacer la parte de modelado? ah bueno la parte climática la hicimos de los escenarios con precios ¿sí? y no no ese es licenciado con precios y toda la modelación de las variables las hicimos con Argus que también es licenciado sí pero eso la universidad tiene la licencia hola buenas felicidades por tu exposición fue muy clara y precisa y se ve mucho detalle pero me quedé con la duda no sé si porque no lo capte bien pero cuáles serían los mecanismos de mitigación ante este cambio climático aparte de bajar la emisión de gases invernadero a lo mejor no sé si sea por cuestiones industriales hay una parte o te refieres más a la cuestión de ese impacto del cambio climático pero como parte de los otros países que lo generan pero que ustedes reciben los impactos efectivamente nosotros como está en la diapositiva no emitimos gases efecto invernadero o sea la emisión que nosotros hacemos el aporte que Colombia hace es mínimo 0.42 pero como es un problema planetario recibimos todos los impactos o sea los impactos es aumentos bruscos de la temperatura aumentos bruscos de la precipitación esos impactos los recibimos nosotros o sea es nuestra posición zona tórrida tres cordilleras zona de confluencia intertropical la que hace que esos impactos por el cambio climático aumento de la temperatura para nosotros sean más fuertes ¿sí? entonces por eso hay que conocer cuáles son esos impactos para prepararnos cuando hablamos de mitigaciones es solamente temas de reducción según el protocolo de Kioto mitigaciones reducción de gases efecto invernadero o sea no emita tanto gas no CO2 metano CFC es cloro fluorocarbonato no emita tanto haga reconversión tecnológica o te puse energías limpias eso es mitigación ¿sí? lo otro es adaptación que es la apuesta a la que le estamos haciendo a partir del ordenamiento territorial pero con el conocimiento de cuándo y dónde pueden ser esos impactos del cambio climático ¿sí? una última pregunta la verdad estuvo súper genial su presentación me gustó bastante y también mi pregunta es ¿por qué la temperatura contribuye al crecimiento de esta enfermedad? o sea ¿qué condiciones es lo que sucede de que crezca este mosquito o esta enfermedad de malaria? claro lo que pasa es gracias lo que pasa es que el bichito yo lo llamo bichito el anófeles tiene un óptimo de temperatura ¿cierto? para el desarrollo de la larva si la temperatura aumenta entonces ya vamos a tener más lugares geográficos con la temperatura ideal ¿sí? como el escenario lo que está haciendo es una modelación del clima futuro y está evidenciando que el país está calentando entonces están apareciendo nuevas zonas que antes no tenían la condición climática ideal para que el mosco se desarrolle hoy con los escenarios pues ya tenemos aumentos en la temperatura pero no es que se desplacen se están creciendo las zonas con la temperatura ideal para el desarrollo larvario por eso aumenta en esa medida la distribución potencial del anófeles agradecemos nuevamente al doctor por su ponencia la universidad de guadalajara y la universidad distrital francisco jose de caldas otorgan la presente constancia al doctor juan carlos alarcón hincapié por haber impartido la ponencia oral efecto del cambio climático en la distribución espacial de las condiciones ambientales para la malaria en colombia en el quinto congreso internacional del agua y del ambiente y el tercer simposio del agua y la energía llevado a cabo en las instalaciones de este centro universitario lo firma nuestro rector Ricardo Villanueva Lomelí y el maestro Eladio Rey Gutiérrez decano de la universidad distrital francisco jose de caldas muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por su presencia en esta primera sesión de conferencias los invitamos a pasar al instituto a un pequeño cóctel de bienvenida entonces aquí los estamos esperando en el instituto y el día de mañana estaremos retomando las actividades del congreso muchas gracias 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 gracias